La toma Poncio, cambio de frente, Poncio viborea la pelota en el aire, le queda para Pisculici La va tomando con Banchoni, Banchoni que viene a la engancha Banchoni, Banchoni puede tocar para Pisculici Sigue Banchoni, va por el vértice del área, falta de Meli, falta claro de Meli en el vértice Peligrosísimo, tiro libre a favor de River, un centro terrible de Pisculici Con muchísima gente dentro del área o alguien que le pegue de derecha Me parece que River va a usar por el centro de Pisculici, gran oportunidad para el equipo millonario No era que River iba de punto, bueno mirá River toma la iniciativa, claro Boca ahora está con 10 Le dará al arco, Mora o va Pisculici al centro para buscar todas las cabezas Se presta para el remate de Mora directamente, Pisculici tiene un centro corto muy peligroso Se fue Palanta, está Maidana, por supuesto Alario, esperando por ese centro Pero Mora tiene gran oportunidad, solamente 3 en la barrera, está más cerca de lo que corresponde ¿Qué pasa? Lustó, va Mora buscando el ángulo, pegó en la barrera, inexorable Toma Pisculici, le pega a derecha, un rebote y se marca penal Penal para River, es que alguien levantó la mano En la barrera En la barrera, sí señor, atajaron la pelota en la barrera Y entonces, en ese tiro libre de Mora, el árbitro Lustó da un segundo fallo Que marca, y si no me corrige Aldo del Cull, no hay nada para reprocharle al juez del partido Penal para River Se lo marca la asistente adicional, detrás del arco, el árbitro se toma un tiempo a ver si Mora le pega al arco Como dando ley de ventaja, levantó el brazo, Mora pedía penal, Lustó, esperó El árbitro asistente adicional le marca la falta, y hay penal para River en la noche marflatense En el brazo de Carlos Tevez, pegó, en el brazo de Carlos Tevez que levantó el brazo derecho Teculichi buscando el gran grito del verano El grito de River en el verano, 18 minutos del primer tiempo El árbitro conversando con Orión, que tiene que estar en la línea del arco y todo lo que ya se sabe El Cata Díaz que va y parece que encontrase una hormiga entre el pasto Pero seguramente es una cuestión de distracción El árbitro le dice, por favor Cata, somos grandes, sálgame del área Por un instante nada más, le va a pegar Pisculichi Justo donde están los hinchas de River, se agita la gran bandera millonaria Va Pisculichi ¡Gol de River! ¡Gol de River de Pisculichi! No copias nada, la pelota abajo y contra el caño derecho El arquero bien lejos, un remate de crack de Pisculichi Para decretar la apertura con este penal, con Boca con 10 Con River ganando 1 a 0 El clásico se vuelca decididamente al mundo de los millonarios River le gana a Boca, River 1 a Boca, 0 Pisculichi con un penal notablemente rematado Bien cobrado por el árbitro en un momento de Boca que no es de verano Es el invierno el que se le ha venido al equipo Seneise Pierde el partido, juega con 10 Noche de grandes emociones Porque Boca no se dará por vencido Orión a un lado, la pelota al otro Gana River Pero Boca tendrá lo suyo aún con 10 Gana River y está ganando bien Bien amigos, estamos en el instante final del partido River ya a paso de ganador La pelota viene para Alario Domina Alario, la engancha, la va tocando sobre Casco Casco en la derecha, toca Casco Va para Fernández Fernández e Ignacio que engancha Juega de nuevo en un costado Pelota con Alario Pierde, se la toca afuera Colazo Repone River, tiene que hacerla en la derecha Casco Atrás le pide Ignacio Fernández Irá para él Toma Fernández Y el árbitro pisa Marcando el final del partido que ha ganado River Ha ganado el equipo millonario por 1 a 0 Con aquel gol de Piz Pulici Cuando iban 18 minutos de la primera mitad Cuando Boca había perdido a Jonathan Silva Por un foul descalificador ante Mercado Toda la noche en los fallos correctos del árbitro del partido Se inclinó en contra de Boca por culpas de Boca Que después se quedó con 9, por otra falta Que tampoco se puede entender de Peruzzi Y luego la que menos puede comprenderse La del Cata Díaz Y finalmente el escándalo Que pudo haber terminado con el partido Pero por suerte continuó Y termina todo dando lugar a una cierta normalidad River conforme con por qué ganó Boca también satisfecho íntimamente Porque con todo lo que pasó Con todo lo que se hizo a sí mismo a Boca Aunque van a pensar en el árbitro Igual perdió nada más que por 1 a 0 Y en el primer tiempo pudo empatar En jugadas de Cérez y de Osvaldo Cuando ya tenía dos hombres menos en el terreno Un hombre menos en el terreno Amigos, ahí va River a saludar a su gente El final del fútbol Alegría por un lado Cabeza levantada, manos arriba Aplausos a los hinchas A citar de bandera, salto acompasado Canto de River Que es adueña de la ciudad de Mar del Plata Del otro lado, la gente que va dejando rápidamente la tribuna La mirada mustia La explicación que tratan de encontrar Mientras caminan buscando la salida Los hinchas de Boca Y los jugadores que ya se perdieron de vista Un ejército de árbitro Seis, que no han tenido una mala faena Para mí el árbitro Lustó Ha cumplido una labor Que puede tener algún reproche Y no es del lado de Boca precisamente Yo creo, pero esto es opinable Que quizás a Osvaldo Lo pudieron expulsar Por una búsqueda de atrás Contra el arquero Barovero Pero también el juez pudo interpretar Que fue una imprudencia Y no una acción de mala fe Y por eso mostró la amarilla Se acertó en eso Acertó en todo Después, después de la pelea Después del lío Llamó a sus colaboradores Como correspondía Y entonces Estos le dijeron que solamente Había que echar a Pesculichi Con lo cual El árbitro termina con una muy buena nota Bien Voy a despedirme Gracias Veo muchos saludos a Gustavo Pulti A quien tanto estimo También El abrazo final a él, a su familia Siguiendo la transmisión de Radio Brisas Van a tener el comentario de Jorge Jajiriofa Alberto Martínez Con la locución comercial Los muchachos Siguiendo con todos los detalles Muy buenos Recién Los de Gonzalo López Con Alario Francisco Sabento Estará con boca Gracias Brisas Con todo mi corazón Me han permitido Una noche De las que no se olvidan Por distintos motivos Gracias Radio Madre Por estar allí Por acompañarnos también Por hacer grande la transmisión Hacia la capital Y gracias A la innumerable cantidad de emisoras Que tomaron este trabajo En toda la República Argentina Amigos No sé cuándo nos reencontraremos Ojalá que sea pronto Un abrazo Con una inmensa gratitud A las emisoras Que me permitieron Este reencuentro Con la audiencia Y en especial A este audaz amigo Que es el ruso Jajiriof Que es quien ha tenido La idea De permitirme Este gusto que me doy Que agradezco a él A Franco Bañato A Germán Fumaroni Los directores De Brisas Hasta cualquier momento Hasta siempre Hasta la gratitud De toda la vida Brisas Y Radio Madre Todavía me emocionan Ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente Cambiar algo Música Música